La Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres Para nosotros es una suerte poder estar aquí con Coral y con todas vosotras. Yo os voy a hacer una pequeña presentación de Coral y ella nos va a dar una conferencia, nos va a hablar de los románticos políticos y después se abrirá un turno para participar, para hablar, para que todas podamos hablar de nuestras experiencias o de las historias que queramos. Entonces nos animamos a participar después. Esto no es solamente para que escuchemos, sino para que todo el mundo también participe. Bueno, pues lo que os decía, tenemos aquí a Coral Herrera, ella vive ahora mismo en Costa Rica, ella es doctora en Humanidades y en Comunicación Audiovisual y suele ayudar en diferentes organismos a nivel mundial a hablar de la teoría del género, sobre todo el feminismo, masculinidades y de la teoría queer. Ella coordina el laboratorio del amor, que me ha parecido súper interesante porque es una red social de mujeres y es un taller permanente en torno a los estudios de las relaciones amorosas desde una perspectiva del género. Tiene un blog en el que escribe y al cual os invito a que leáis porque es súper interesante también, que es aikitablogs.com.es y colabora con Picara Magazine, que yo creo que aquí la mayoría de nosotras la conocemos, y con Mentesana. También creo que ha hecho colaboraciones con La Tuerca, si no me equivoco. Y luego, bueno, pues también tiene libros, para que podamos leerlos, que son La construcción sociocultural del amor romántico y Más allá de las etiquetas. Esta última es de la editorial Chalaparta, que es una editorial que es de aquellos que le diga también. Y bueno, a mí me pareció súper interesante lo que comentaba ella, que defiende que el romanticismo es el producto del patriarcado, que juega un papel fundamental en la construcción binaria y jerárquica de las desigualdades de género. Yo creo que hoy nos va a hablar de ello, entonces, bueno, pues te invito a que puedas empezar y nos puedas contar. Muchas gracias. Pues hola, buenas tardes y muchas gracias. Quiero agradecer a la Escuela de Empoderamiento de Mujeres de Garceis y a la Diputación por haberme traído y también a todas vosotras y vosotros por haber venido en esta tarde tan fría y, sí, tan fría y tan oscura. Pero, bueno, aquí yo creo que vamos a estar con mucho calorcito del bueno. Yo hice la tesis doctoral en torno al amor romántico porque es un tema que desde pequeñita siempre me ha movido mucho, ¿no? Primero porque cuando era pequeña no entendía nada, no comprendía muy bien cómo se relacionaban los adultos y las adultas y, bueno, pues cuando llegó el momento de hacer mi tesis doctoral me sentí muy afortunada por poder utilizar mi bagaje como licenciada en Humanidades, que estudias un poco de todo pero no te haces especialista en nada, para intentar comprender un fenómeno tan complejo como el amor romántico. Yo pensé que en mi tesis iba a acabar con una serie de respuestas y al final no, al final me quedé casi con más preguntas, ¿no? Lo que sí tuve claro cuando terminé la tesis fue que quería llevar todo ese estudio a la calle porque si no, bueno, para mí no tenía mucho sentido, ¿no? Que mi tesis doctoral se quedase en un apartado de la biblioteca, en el sótano, en lo más profundo de lo más profundo que es donde están todos los libros de feminismo y de teoría de género y entonces dije, bueno, pues voy a, me ofrecieron sacarlo en formato libro y también hice un blog que ya llevo como ocho o nueve años con el blog porque quería un poco, pues, sacarlo a la calle, ¿no? Y convertirlo en un tema colectivo, es decir, como empezar a reflexionar colectivamente sobre el tema del amor. Para mí era fundamental porque lo primero que yo vi a la hora de empezar a estudiarlo es que el amor no es un fenómeno íntimo que pertenece a tu privacidad y que tienes que apañártelas tú como puedas cuando sufras por amor o cuando lo pases mal, ¿no? Yo veo que el amor es un fenómeno colectivo, social y por lo tanto es un fenómeno político. Bueno, utilice un poco este lema del feminismo de los años 70, de la revolución feminista en la cual se reivindicó que lo personal es político, ¿no? Lo que nos pasa a nosotras y a nosotros como nos pasa a todas y a todos, pues es un tema social. Y a mí me interesaba mucho entender cómo construimos el amor y por qué no amamos igual aquí que en Siberia, por ejemplo, ¿no? O por qué es tan diferente el amor que puede sentir una chica de Manhattan, Nueva York, a cómo lo siente una monja budista de Nepal. También me interesaba mucho entender las diferencias culturales entre hombres y mujeres, ¿no? Por qué para nosotras el amor es una cosa y para ellos es otra. Y por qué lo vivimos de diferente manera. Y también, bueno, por qué es un tema tan complejo y tan conflictivo. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ver la dificultad de las amigas de mi mamá, que son feministas, para llevar la teoría a la práctica, ¿no? Yo las veía en espacios públicos hacer discursos súper empoderadores, ¿no? Sobre la autonomía, el poder de las mujeres, nuestra capacidad de lucha. Y luego, pues en la intimidad, todas tenían grandes dramas románticos y sufrían mucho, ¿no? Y yo le preguntaba a mi madre por qué no se aplica en el cuento. Y me decía, bueno, es que no es tan fácil, hija. Y efectivamente, ¿no? Esta es la mayor dificultad que yo encuentro a la hora de entender el fenómeno del amor romántico. El llevar la teoría a la práctica. Sobre todo porque, bueno, cuando hablamos con las amigas y lo ponemos en común, pues lo llegamos a ver todo más fácil. Pero luego nos cuesta mucho llevarlo a la cama y también llevarlo a las relaciones que tenemos personales. Entonces, al final, esto de llevar a la calle la investigación del amor romántico, para mí es una investigación abierta. O sea, yo nunca podía terminar la tesis. Pasaron siete años hasta que mi familia me informó a un consejo de guerra junto con mi director de tesis y me dijeron, tienes que abandonar la tesis. O sea, vas a seguir investigando toda tu vida, pero tienes que cerrar en algún momento y no tienes que ofrecer al mundo la gran teoría del amor y la salvación. Porque, bueno, esa es una de las cosas que comprendí estudiando, que no hay ninguna verdad y que el concepto de objetividad no existe. Es decir, la cosa es que el amor es un fenómeno vivo que está en constante construcción y que precisamente por eso, bueno, pues todo lo que se construye se puede deconstruir y todo lo que se inventa se puede destrozar y se puede inventar otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fui lanzando, bueno, pues mis artículos, etcétera, hasta que creé el laboratorio del amor y la escuela, otras formas de quererse son posibles, en el que lo que hago es trabajar esto en colectividad. Y estoy muy feliz porque ya no estoy sola, ¿no? Trabajando el tema del amor, ahora lo hago con mujeres de todos los países hispanohablantes. Y, bueno, está súper bien porque mezclamos lo personal y lo político, no coincidimos una cosa sin la otra, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los celos, por ejemplo, pues hablamos a nivel teórico y compartimos a veces artículos, vídeos, entrevistas, reportajes, pero también hablamos de lo que nos pasa y cómo vivimos nosotras los celos, cómo los gestionamos y nos vamos dando tips unas a otras, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí me funciona, pues, distraerme con otra cosa, etcétera, cada uno explica cómo hace. Tenemos una caja de herramientas en la que vamos a ir vendiendo los trucos, las estrategias que utilizamos para sufrir menos y disfrutar más del amor. Ese es un poco el tema que nos une, sufrir menos y disfrutar más del amor. Es complicado porque son muchos siglos de patriarcado los que llevamos encima y porque además está muy metida en nuestra mente la idea de que para mal hay que sufrir, que el amor es sufrimiento y que parece que estamos todas condenadas a vivir sufriendo por amor. Y es muy complicado desmontar esta cuestión, ¿no? Nuestra cultura es muy sadomasoquista, viene un poco de la cultura cristiana, ¿no? Esta idea de que, bueno, quien nos ama muere por nosotros, quien nos ama nosotras tenemos que verle al Dios, ¿no? Nos relacionamos con él de rodillas, mirando desde abajo hacia arriba, la idea de la culpa, el pecado, el arrepentimiento, la redención, todos son conceptos cristianos que tenemos luego que trabajar mucho para poder desmontarlos. Sobre todo es la asociación entre el sufrimiento y el amor, ¿no? El tema de desaprender lo que hemos desaprendido no es fácil, pero la conclusión a la que hemos llegado todas y todos en los espacios de internet en los que trabajo ha sido que el cambio tiene que ser colectivo. Es decir, no sirve nada que unas pocas mujeres nos despatriarcalicemos y desmontemos todos los mitos del amor romántico si la cultura sigue igual, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que comentaba el grupo de hombres de masculinidades que hay en Costa Rica que nos comentaban que cuando los hombres pasan por talleres de masculinidad para despatriarcalizarse y liberarse del machismo luego tienen que recibir atención psicológica porque es muy complicado cuando tú te liberas y por ejemplo, imaginaros, un hombre liberado hasta cierto punto del machismo cuando entra en un bar patriarcal lleno de mujeres patriarcales, ¿no? Y empieza con nuevas técnicas de seducción que le han enseñado, es decir, las técnicas tradicionales son echarte encima de la mujer, llamarla mamasita rica, ¿cómo estás? guapa, ¿no? Es decir, un estilo de cortejo invasivo y muy violento. Cuando ellos prueban otras técnicas, como por ejemplo, hola, pues me has gustado mucho y me gustaría conocerte mejor, pues las chicas alucinan, es como a este que le pasa, ¿no? Está mal de la cabeza, ¿vale? Porque cuando alguien rompe con todas esas normas no escritas de cómo hay que ligar, se produce un desconcierto. Estos hombres, por ejemplo, si están casados y tienen familia, llevan a casa y empiezan a hacer tareas domésticas y toda la familia se queda igual, alucinada. Los niños preguntando, mamá, ¿qué hace papá limpiando los platos? Y la madre pensando, bueno, es que este me ha puesto los cuernos, ¿no? O algo malo has hecho, que estás aquí fregando los platos. Hay un taller que dan de buenos tratos en las relaciones de pareja y entonces había una pareja que cuando llega a casa y están ahí cenando, me pasas la sal, mi amor, por favor, sí, cariño, toma, aquí tienes, gracias, de nada. Y los niños se quedan, porque los niños están acostumbrados, ¿vale?, a los gritos, a los malos modos y a las imposiciones, ¿no? Entonces, cuando todo cambia, de esta manera la gente se queda en shock, ¿no?, fuera de juego. Entonces, ¿esto qué les hizo ver? Bueno, porque hay que trabajar con toda la familia, ¿no?, hay que trabajar con las compañeras y también hay que trabajar con los hijos y las hijas para que no se piensen que los papás estén haciendo teatro, ¿no? Y esto, bueno, pues yo lo aplico un poco al nivel general de la sociedad entera, ¿no? No sirve de nada que estemos, yo siento, por ejemplo, ahora las mujeres estamos mucho trabajándonos todo el tema, leyendo libros, leyendo blogs, webs, estamos participando en foros de debate sobre amor romántico, vamos a charlas, nos estamos trabajando muy a fondo. Y los chicos, pues nos, o sea, nosotras vamos muy adelantadas y los chicos están en ello muy poco a poco, ¿no? Una prueba, por ejemplo, es que hoy hay muy pocos hombres en esta conferencia, ¿no?, porque parece que somos nosotras las que nos interesa más el tema del amor. Sin duda, la apuesta yo creo que sería transformar las masculinidades. Y hay muchos hombres trabajando las masculinidades, pero son minoría. También las mujeres que nos trabajamos en el patriarcado somos minoría. Es decir, la mayoría del planeta, pues, está totalmente, digamos, viven en el patriarcado, ¿no? Para mí este tema, lo que es fundamental es que entendamos que el patriarcado nos habita a todos y a todas y que ser feministas tampoco nos salva, ¿no? Todas nos tenemos que trabajar. Esos patriarcados que hemos aprendido y que nos han inoculado en vena desde muy pequeñitas. Yo trabajo mucho con la metodología de la autocrítica amorosa, que consiste en ver cómo hemos interiorizado las mujeres y los hombres el patriarcado y cómo podemos ir cuestionándonos a nosotras mismas, desaprendiéndonos y liberándonos de esas estructuras que nos hacen daño. Os pongo un ejemplo para que entendáis. Yo siempre he trabajado mucho en mí el tema del victimismo. Es una estrategia que normalmente utilizamos las mujeres para conseguir lo que queremos, ¿no? Analizando, mediante a mí misma y analizando cómo es el victimismo, he llegado a darme cuenta que es una forma muy violenta de intentar controlar y manipular a la otra persona. Es muy violenta porque lo que hacemos es intentar que la otra persona se sienta mala persona o se sienta culpable, ¿no? Y esto lo aprendí porque, bueno, una vez empecé una relación con un chico que era muchísimo más victimista que yo. Y entonces, cuando te dan tu misma medicina, pues alicinas, ¿no? O sea, yo ya no pude hacerme la víctima nunca más porque si el otro es más víctima que yo, yo soy más mala persona que él, ¿no? Era imposible. Entonces, a mí me tocó situarme en otro lugar. Y en esta relación aprendí mucho porque yo siempre, para relacionarme con los hombres, me había puesto como abajo, ¿no? Que es donde tenemos que estar las mujeres y ellos arriba. Y este chico hizo lo contrario. Él se arrodilló y me levó en el altar, ¿no? Y yo, por más que quería bajarme, no había manera, ¿no? Él me daba la razón en todo, me leía todas las gracias que yo hacía, me ayudaba en todo, se volcaba completamente en mí, dejó de ver a sus amigos, los planes importantes eran los míos, no los suyos, y yo al principio estaba a cantar. Hasta que una amiga me preguntó, ¿y qué tal con tu lacayo? Y yo me quedé alucinada y como que la callo. Sí, hombre, así la relación que tenéis, de repente te has echado una especie de criado, ¿no? Que te acompañe en todo, te soluciona todos los problemas, te ayuda en todo, ¿no? Y bueno, pues, me di cuenta de que tenía razón, ¿no? De que estábamos en una relación muy desigual, solo que construía al revés y que no tenía ningún sentido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo en todas mis relaciones siempre he tenido mi... O sea, nunca he perdido toda mi red social y afectiva, que para mí es lo más importante de mi vida, lo que le da sentido a mi vida, ¿no? La gente a la que quiero. Entonces, para mí, bueno, pues resultaba muy difícil entender por qué alguien decidía renunciar a su libertad por estar conmigo y renunciar a sus proyectos y a sus sueños y a sus cosas por estar conmigo, ¿no? Y yo dije, bueno, esto romántico no tiene nada, ¿no? En realidad es un sistema bastante perverso, de dominación y de control. El decirle a la persona, yo me entrego al 100% y tú... Y claro, yo me sentía muy mala persona porque no me podía entregar al 100%. Y esta relación, pues, me enseñó mucho sobre eso, ¿no? En cómo desde la sumisión, por ejemplo, pues se puede ejercer también mucha violencia, mucha presión y mucho poder. Y esto fue lo que me hizo ver el tema de la complejidad, el amor romántico, ¿no? Cómo la mayor parte de nosotros y de nosotras siempre, bueno, pues, nos cuesta como ver... Nos cuesta sobre todo establecer relaciones horizontales. Todas nuestras relaciones están marcadas por las luchas de poder. Por ejemplo, cuando llamáis al teleoperador o teleoperadora de la telefonía para daros de baja y tenéis que estar días enteros luchando, ¿no? Y ahí intentáis, pues, de todo, amenazas, pedirle empatía a la chica que os atiende para que os lleve baja. O sea, son auténticas batallas, ¿no? La misma que, por ejemplo, yo tengo con mi abuela para que se tome la pastilla de la tensión o para que cene porque no quiere cenar y entonces tengo que buscar estrategias para ver, ¿no? Por ejemplo, veo que el autoritarismo no me funciona, pues, pruebo con la seducción. También con los hijos y con las hijas se tienen luchas de poder, ¿no? Que recojas tu cuarto, que estudies, que hagas los deberes, que vengas a la hora que te he dicho, con nuestro jefe o nuestra jefa, con las compañeras y compañeros de trabajo. O sea, todas las relaciones están marcadas por luchas de poder en la cual todos queremos conseguir lo que necesitamos o lo que nos interesa y a veces entramos en conflicto si a la otra persona no le interesa lo mismo que a nosotros o a nosotras o no funciona de la misma manera. Bueno, pues, esto es la base también del amor romántico, ¿no? Que consiste en ver cómo podemos conseguir de la pareja lo que necesitamos y lo que queremos. Y si no lo tenemos, pues, nos cargamos al otro de reproches, ¿no? Por ejemplo, este tema de no eres como yo creía que eras. Y, bueno, pues, la decepción que siempre sentimos cuando queremos encajar a la persona con la que estamos en nuestro ideal, ¿no? Que es bien complicado. La autocrítica amorosa supone entonces ver que como no podemos cambiar a los demás, sería ver cómo podemos cambiar nosotras para que el amor nos vuela menos y para poder establecer relaciones más bonitas, ¿no? Que nos hagan ser más felices. Porque esa es una de las cosas con la que yo más trabajo, ¿no? El tema de cómo podemos disfrutar del amor. Que el amor tiene que ser algo placentero, tiene que ser algo bonito, que nos haga crecer, que nos haga desarrollarnos como personas y que saque lo mejor de nosotras y de nosotros. Porque pensar, por ejemplo, en los inicios de las parejas, que todos somos súper generosos, ¿no? El tema de, ay, te gusta tal autor, yo tengo un libro estupendo, si quieres quedamos un día y te lo doy, ¿no? Nos ponemos muy generosas, muy, ah, te gusta tal película, casualmente yo tengo, ¿vale? Y entonces de repente empezamos a decirle a otra persona, pues, ¿no? Como que nos volvemos muy generosas y muy generosos. Mostramos la mejor parte, ¿no? De nosotras y de nosotros. Nos convertimos en seres bondadosos, cariñosos, simpáticos. Y es más, esto hasta se nota, yo supongo que lo habéis notado cuando un familiar vuestro, cuando una compañera de trabajo, por ejemplo, se enamora y llega a la oficina sin dormir, pero con la piel brillante, el pelo maravilloso, los ojos resplandecientes, ¿no? Cuando ha pasado una noche de orgasmos y de amor impresionante es que se nota, eso se huele, ¿no? En el ambiente. Y esa compañera siempre está dispuesta a ayudar, ¿no? Un buen humor estupendo, canta, alegra el ambiente en la fábrica, en la oficina, en el espacio de trabajo. Y realmente es una fiesta también para los demás, cuando alguien se enamora y es correspondido o correspondida, ¿no? Y esa es la parte del amor de la que yo hago, ¿no? El disfrutar ahí de los inicios del amor. ¿Qué ocurre cuando acaba el amor? Pues que entonces nos volvemos monstruos sanitarios y horrorosos, ¿no? Uno de los mitos más importantes del amor romántico que yo creo que es muy importante empezar a desmontar es el tema de asimilar el amor a la guerra. Todo el lenguaje, por ejemplo, del cortejo está basado en la guerra, en la caza, en la depredación, ¿no? Y lo podemos ver, pues, no sé, desde la cosmopolía griega hasta nuestros días en la poesía, en la literatura, en la música, todos los productos culturales que hablan del amor romántico está basado en esta idea de la guerra. En la guerra, además, ocurre que los hombres patriarcales nunca quieren ser los perdedores, ¿no? No hay nada más horrible para un hombre que los demás compañeros se rían de él, que cuestionen su masculinidad, ¿vale? Y por eso, por ejemplo, la figura del calzonazos es una figura que aterra a la mayor parte de los hombres porque es como esa figura que pone en cuestión la masculinidad, ¿no? El rollo de quién lleva aquí los pantalones, ¿no? De hecho, hay muchos chistes que hablan sobre los calzonazos y que están sometidos a mujeres terribles y dominantes y, bueno, pues esto indudablemente determina mucho las relaciones entre nosotras, ¿no? Y nosotros, sobre todo, las relaciones heterosexuales, pero también creo que gays y lesbianas sufren un poco las mismas cuestiones porque, repito, en el patriarcado nos hemos criado todos y todas, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucha atención cuando empecé a estudiar el amor en la época griega porque de ahí vienen nuestros, son los orígenes de la construcción del amor romántico En la cosmogonía griega todas las historias están basadas en la terrible guerra que tenían Zeus y Hera por dominarse mutuamente El objetivo de Zeus en su vida era ser infiel a Hera Ser infiel como sea, de todas las maneras posibles, con mujeres humanas, semidiosas, diosas Y el objetivo principal de la vida de Hera era evitar que su marido le ponga los cuernos, ¿no? Era muy curioso porque ella siempre le pillaba, claro, y a quien castigaba era a la tercera persona, ¿no? A la mujer, no a su marido Vamos, marido siempre le decía, ya hay que ver Zeus, cómo eres, tal, pero si ella podía hacer daño a alguien se lo hacía a la chica con la que había copulado Zeus Que además muchas historias son historias de relación, no de relaciones de consentimiento entre Zeus y otra mujer, ¿no? Eso ha venido siendo así hasta nuestros días O sea, hoy en día todavía se siguen contando chistes sobre la mujer vigilante carcelera policial Que se dedica a perseguir a su marido, a vigilarlo Estas mujeres que bajan al bar, venga Manolo para casa, ¿no? Y se los llevan arrastrados del bar a la casa Es una figura como muy popular Que nos muestra que las mujeres siempre tenemos que intentar llevar a los hombres al espacio doméstico Y al espacio privado, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un autor que hablaba del desarrollo del suburbio y de la burguesía y de la clase media Cuando empezaron las casas a convertirse en espacios confortables Antiguamente las casas no tenían ni habitaciones O sea, la distribución que tenemos hoy de espacio familiar no es la misma Ahora tenemos hogares confortables, calentitos Y se desarrolló una época cuando ya terminaba la época de la industrialización En la que el objetivo era sacar al hombre de la calle, de los mítines políticos, de los puticlubs, de los bares Para meternos en casa, ¿no? Y hacerlos obedecer la ley, digamos, de la familia Por eso me parece muy terrible que sigamos en la misma onda, ¿no? Ahora, por ejemplo, las chicas adolescentes son las que vigilan a sus novios en las redes sociales Las que les preguntan, oye, ¿por qué le has puesto me gusta a esta tía? O ¿por qué has llamado a la otra? Y al revés también Es decir, cambiarse las contraseñas del Facebook o del Twitter o del Snapchat, etcétera Parece que es una prueba de amor Y, bueno, ¿qué clase de amor es ese, no? Ese amor basado en la vigilancia, el control y luego el castigo Es que es todo como muy... Yo lo veo como muy fascista, ¿no? Es una especie, lo llaman amor, pero es una cosa como muy violenta, ¿no? Y no es generacional O sea, a mí, por ejemplo, ningún novio me ha dicho a qué hora tengo que estar en casa Y hoy en día hay mucha gente, por ejemplo, hace poco, ¿no? Me decía una chica que mis padres me dejan ya hasta las 3 de la mañana Pero mi novio me lleva a casa a las 11 Y es como, ¿quién es tu novio a ti para ponerte hora? No, eso es una cosa que tú tienes que negociar con tus padres Pero, ¿cómo es posible que el novio te deje a ti y él se vuelva a la fiesta, no? Y, bueno, pues no sé si habéis visto ayer en las noticias Hablaron de un estudio que han hecho sobre la juventud y la violencia machista Y uno de cada cuatro No, perdón, tres de cada cuatro Ven como algo normal la violencia machista No, no identifica, por ejemplo, un bofetón como agresión El dato es escalofriante Hay muchas chicas que están en los servicios de emergencia de los hospitales con el ano desgarrado Porque a su chico les gusta el porno Y las convencen a ellas de que si me quieres vamos a hacerlo por el culo, ¿no? Y claro, si no lo haces bien y si no sabes cómo hacerlo duele, duele mucho A mí, todos estos datos me resultan como terribles, ¿no? Porque seguimos además pensando eso Que si yo amo a alguien y me entrego a él Si yo amo a alguien, tengo que entregar mi poder Mi libertad y todo lo demás Para que me hagan, ¿no? Y sobre todo eso lo tenemos en mente las mujeres Son muchísimos siglos de patriarcado Y son muchísimos cuentos en los que siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Tu misión es esperar Esperar a que alguien te salve Y a que alguien te solucione los problemas Siempre hablo mucho del cuento de Cenicienta Cenicienta nos dice Oye, estoy harta de la expectación laboral A la que me someten mi madrastra y mis hermanastras Me voy a buscar un trabajo, voy a estudiar Me voy a alquilar un piso con mis amigas Me voy a sacar el carro y conducir Y voy a pasar de esta gentuza, ¿no? Y Cenicienta prefiere quedarse a esperar A que alguien le solucione sus problemas A que alguien la mantenga A que alguien se ocupe de su felicidad De su salud y de su bienestar Y las mujeres estamos muy acostumbradas a eso, ¿no? A la idea de Soy feliz si me aman Y si no me aman Si un hombre no me ama románticamente Estoy sola, ¿no? Que muchas veces pues es como Y perdona, no es que estás sola Estás rodeada de gente que te quiere Tu familia, tus amigas, tus amigos, tus compañeros, ¿no? Qué terrible que Bueno, que asimilemos estar sola A no tener pareja A nosotras pues nos han educado Para poner el amor en el centro ¿No? De nuestras vidas Y el amor ha ampliado obviamente No solo a un hombre Si también a los hijos e hijas Que tenemos con los hombres Sin embargo, bueno, pues Todas estas relaciones que mantenemos Son de dependencia, ¿no? En dependencia económica por un lado Porque toda la situación económica mundial Bueno, pues Ya sabemos cómo es El 80% de las tierras del planeta Están en manos de hombre Los medios de producción Y los medios de comunicación También están en manos de hombres Entonces Bueno, nosotras tenemos Una desventaja económica Y como no nos han enseñado Que al juntarnos en cooperativas Podemos obtener autonomía económica Pues lo que hacemos es pedirle a un hombre Que nos mantenga Y que nos salve, ¿no? De la pobreza De la explotación laboral De la precariedad Luego eso es mentira Porque hay que trabajar O sea, al final, ¿no? Muchas chicas dicen Yo quiero un marido que me mantenga O la realidad es que Para pagar las hipotecas Y salir adelante En esta situación en la que estamos Pues es muy complicado Entonces, bueno Pues al final Todos estos mitos Y toda esta creencia Crean relaciones muy desiguales Y muy interesadas, ¿no? Y eso es un poco lo que El machismo Precisamente en vez de querer Cambiar Lo hace Bueno, lo utiliza contra nosotras, ¿no? Cuando los hombres dicen Yo es que no soy una Bolsa de dinero Inagotable, ¿no? Y por qué tengo yo que pagar Y por qué tengo yo que tal El tema es que Nuestras relaciones Están configuradas Para que dependamos Unas de otras O sea, unos de otros Y además Como decir Toda la sociedad Está construida En base a la pareja Romántica Heterosexual Y salirse de ahí Muy complicado Yo, por ejemplo Estuve cinco años Sin pareja Y era muy difícil Por ejemplo En las fiestas, ¿no? Me tenía que Dedicar A convencerles a los chicos De que no iba a pervertir A sus novias No me las iba a llevar A ligar, ¿no? A la discoteca Para que les fueran infieles Y a las chicas Las tenía también Que convencer De que yo no era peligrosa Y no quería nada Con su novio Porque de alguna manera Una persona soltera Causa inquietud En una sociedad Llena de parejas, ¿no? Yo además recuerdo Que mis amigas Estaban siempre Organizando quedadas Para ver si a mí me gustaba Vamos, me traían chicos Y yo decía Simpático Pero me apetece, ¿no? Y era bien complicado Yo me acuerdo Que mi abuela me entendía Mi abuela me decía ¿Has, si fea no eres? No, no soy fea, abuela No soy fea Es que no quiero estar con nadie Ya, pero mujer Pues si te vas a quedar sola ¿Qué? Digo, me ves sola Si yo todo el fin de semana Tengo planes Con mis amigas Y mis amigos Yo sola no estoy Decía, no, ya, bueno Pero, bueno Ella y yo hablábamos mucho Sobre las diferencias Generacionales Entre su época y la mía Ella me decía Yo le decía a ella Es que tú has aguantado demasiado, abuela Y me decía Sí, yo he aguantado demasiado Pero vosotras Es que no he aguantado Y nan, 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 nan Y yo le decía Pero yo que necesidad Tengo que estar con un chico Por ejemplo Que no me quiere O que no me trata bien O al que yo no le quiero No tengo ninguna necesidad No tengo la obligación de casarme No tengo la obligación de Vamos Me cojo mi coche Y me voy donde quiero Y viajo Y me muevo con libertad Entonces Bueno, para ella era difícil de entender Que le da un poco de pena Y este condicionamiento Realmente es algo Que no viene desde la infancia Cuando a los niños y a las niñas Les preguntamos ¿Y qué? ¿Tienes novio ya? ¿No? Ya significa Ya es una cosa terrible Con cuatro años Porque luego cuando tenemos 35 Sino con la misma pregunta ¿Tienes novio ya? Parece que No Que estamos ahí Vamos que hay que darse prisa En buscarse un novio Luego el novio está configurado En singular No nos dicen ¿Cuántos novios tienes? ¿No? Y luego está configurado en masculino No nos dicen ¿Cuántas novias y novios tienes? ¿No? Y A mí me divierte mucho Por ejemplo Cuando los hijos de mis amigas Pues les preguntan ¿No? Y ellos dicen Pues tengo tres novias Y cuatro novios Y la madre hace ¡Ja ja ja! Bueno Y aquí todo el estilo ¿No? Y tú ¡Ja ja ja! Hay una de la que ya no se les deja decir Esa barbaridad ¿Vale? Hay una edad No sé Tipo 11 o 12 años Que ya tiene que ¿No? Es decir Tengo novio Y se llama Tal Cuando yo era pequeñita En la guardería Había un niño Que estaba todo el rato Detrás de mí Tirándome del pelo Haciéndome zancadillas La verdad es que Me trataba fatal Y recuerdo que le pregunté A mi profesora Y me quejé Le dije Que este niño Está todo el día encima de mí Claro Yo En aquella época No existía El concepto de bullying Pero Me sostení mucho Que ella me dijo No, es que le gustas Yo pensé Pues si no le llegó a gustar Que hubiera sido de mí ¿No? A ese niño nunca le dijeron Oye Si te gusta correr Besitos Abrazos Tratarla bien ¿No? Si ella se deja Claro Si ella quiere besitos Si no No Vale A ella nunca le explicaron Lo que era el consentimiento Y tampoco le explicaron Que si sentía mucha emoción Al verme Tenía que respirar Hablando varias veces Y no redirme Si no Darme un abrazo Si yo quería ¿No? Seguimos Seguimos igual O sea Yo sigo viéndolo En los parques infantiles Ese rollo de los niños Maltratando niñas Y los padres Riendose Que con la gracia Es que a mi hijo Le gusta tu hija ¿No? Realmente el problema Yo creo que es Que no recibimos Educación emocional A mi me han enseñado Miles de veces En el colegio En la EGB Que para hacer el amor Había que usar preservativo O píldora Para evitar el embarazo Las enfermedades De transmisión sexual ¿Vale? Pero nunca me hablaron Del placer Que es hacer el amor Siempre pensé Que era una cosa horrorosa ¿No? Que te podías quedar embarazada O morir de una enfermedad O sea Me hablaron De que me tenía que proteger Contra el amor Pero no me hablaron De lo bien que se pasa Haciendo el amor Con alguien que quieres Cuando tú quieres Y como tú quieres ¿No? Tampoco nos dieron Nunca en mi generación Educación emocional Es decir Siempre hubo represión De las emociones ¿No? Cuando nos poníamos Muy contentas en clase Y nos poníamos eufóricas Y empezábamos a saltar En la silla Y tal Yo me acuerdo La primavera ¿No? Cuando venía la primavera Y la adolescencia Se te alteran Todas las hormonas Las profesoras Solo podían reprimir Y reprimir Y reprimir Porque claro ¿Cómo controlas A cuarenta niños y niñas Totalmente hormonados ¿No? En plena adolescencia ¿Vale? Entonces la alegría Nos obligaron a reprimirla La tristeza también Sobre todo a los chicos ¿No? Con el rollo de los chicos No lloran La ira Sobre todo a las chicas En los niños Sí que se les permite Como de manera más natural Que expresen su ira Son ojos infado Y hagan daño a los demás Con eso Con ese dolor Que ellos sienten Pero a las niñas Estamos mal listos Que nos diemos a golpes ¿No? Y que seamos violentas Entonces El problema está En que cuando una reprime Todas las emociones Pues Yo creo que Muchas de ellas Se somatizan en el cuerpo Pero Lo que estoy segura Es que dañan mucho Nuestra salud mental y emocional O sea Llegamos muchos a la adultez Con graves problemas Y muchos traumas Por no saber Gestionar esas emociones fuertes ¿No? Una de las cosas principales No nos enseñan a decir adiós No nos enseñan a despedirnos Por ejemplo Cuando se nos muere un ser querido Sí que Hay dos o tres días En los que Permanecemos con la familia En el territorio ¿No? Bueno Ahora está de moda Lo que te puedes ir a dormir Pero bueno Yo en los entierros Que tuvimos en mi familia Pues hemos estado Toda la familia unida Durante los dos días Que dura el velatorio Hemos compartido Recuerdos bonitos De nuestro ser amado ¿No? Nos hemos dado mucho cariño Pero luego el lunes Hay que ir a trabajar O sea El capitalismo No permite tiempo Para procesar Nuestros sentimientos Ni para disfrutarlos Tampoco Entonces El lunes hay que volver a trabajar ¿Y qué haces con el duelo? Te lo trabajas tú sola ¿Con ayuda de quién? La sociedad tiene preparados Para nosotros Los terapeutas Las psicólogas Los psicólogos Pero no hay prevención ¿No? Es decir Cuando tú ya estás destrozada Y hecha polvo Cuando ya estás Al borde de la misma Entonces sí Puedes acudir a la ayuda profesional Si tienes dinero ¿No? Porque en el sistema público Tampoco parece un tema Que les preocupe demasiado Entonces Qué terrible ¿No? Que no contemos con herramientas Para poder gestionar Esas emociones Para poder despedirnos De los seres queridos Para poder entender la muerte Y también para poder entender la vida ¿No? Los duelos Los tenemos que vivir a solas Y sin ayuda ¿No? Y a mí me parece Esto mucho más importante Que aprenderse la lista De los reyes visigodos Porque a mí me obligaron Y no me han servido Absolutamente para nada Las cosas como son Que me disculpen las profesoras Y los profesores de historia Pero es verdad Me han enseñado muchas cosas De memoria Y luego no me han servido Para nada ¿No? Y lo más importante En la vida además No es sacar buenas notas Sino saber relacionarse Con la gente En todos los ámbitos En el ámbito familiar En el ámbito sexual Y sentimental En el ámbito laboral Etcétera Y no nos dan herramientas No nos dan herramientas Por ejemplo Para pasar un gol amoroso Freud decía Que uno de los dolores Más fuertes Psíquicos Y emocionales Para el ser humano Es el amor no correspondido Y yo A mí La verdad que sí Son los dolores más fuertes Que pasan en mi vida ¿No? Las despedidas De mis seres queridos Y las despedidas De mis amados Que me han dejado O yo he dejado Yo hablo mucho De lo importante Que son las rupturas cariñosas Y las separaciones amorosas ¿En qué consiste? Bueno, pues os voy a contar Un ejemplo Cuando yo tenía 24 años Me encontré con Mi amor de la adolescencia Que pasé toda la adolescencia Enamorada de él Fue mi primer amor Él me dio el primer beso Fue bonito La verdad es que nunca Hizo mucho caso Y me lo encontré Con 24 años Vivimos una noche De amor impresionante Y pasamos un año juntos Muy bonito Muy lindo ¿No? Un buen día Bueno, estuvo cerca De tres semanas Muy raro Conmigo Y no quería verme Y me decía Que estaba muy ocupado Con el trabajo Y que Bueno, yo le notaba La verdad muy angustiada Muy, muy angustiada Y sabía que algo Estaba pasando Mal Pero no sabía muy bien el qué Claro, yo llegué a imaginarme Pues un cáncer de páncreas Y le quedaba un eso Que bien ¿Vale? Por ahí me tenía angustia Que yo le notaba ¿No? Que decía No, porque tal En fin También llegué a pensar Pues igual tiene el VIH Y yo también lo tengo Y no sabe cómo decirle Entonces un día Muy cariños a yo Le dije ¿Por qué no nos vemos? Hablamos Y me cuentas qué te pasa Me dijo Venga, mamá Entonces cuando nos vimos Yo, bueno Cuando nos encontramos Le vi Ojeroso, pálido Desencajado Yo decía Pobre hombre ¿Qué le pasará? Y entonces le digo Bueno, ¿qué ocurre? Y me dice Pues que me he enamorado De otra persona Y claro, yo me quedé Alucinada Y dije O sea, menos mal No se va a morir O sea, fue muy marido No, fue muy malo No hay enfermedad Y me explicó Dice Mira, es que nos conocimos En una fiesta Tiene una química impresionante Desde el principio No pudimos evitarlo Pasamos una noche juntos Ella también tiene pareja Entonces, bueno Pues en principio Negamos lo que nos había ocurrido Luego Por el paso de los días Volvemos a vernos otra vez Fue también maravilloso Y hemos decidido apostar por ello Hemos decidido Separarnos de nuestras parejas E intentarlo No sabemos si nos va a ir bien o no Pero queremos estar juntos A mí por dentro fue como O sea No, un golpe terrible O sea, lo digo Fatal Pero claro Mi reacción fue decir Pues mira, muchas gracias por decirme La verdad es que es una honestidad Que alguien te mire a la cara Y te diga Ya no te quiero Es de las cosas más honestas Y más hermosas Que me han pasado en mi vida ¿Por qué? Pues bueno Este chico podía haber optado Por no contármelo Seguir raro Yo angustiada Sin saber qué pasaba Mentiras Engaños La otra muchacha también Pasándolo mal Él no vio la muchacha También pasándolo mal O sea, al final somos cuatro personas Implicadas Pasándolo mal todos, ¿no? Yo le dije Joder, pero nos hemos ahorrado Mucho dolor Nos hemos ahorrado Mucha mentira Nos hemos ahorrado También sentimientos de culpabilidad ¿No? Bueno, él me dijo No, no Yo me siento muy culpable Yo no quiero hacerte daño Coral, yo te quiero mucho Nos conocemos desde los cinco años ¿No? Para mí eres una de mis mejores amigas Y yo le dije Ay, yo también Te quiero mucho Tal Que fue muy bonito Nos despedimos con un abrazo muy fuerte Yo luego, claro Llegué a mi casa A llorar y a llorar Y a ponerme canciones De drama De por qué me han dejado Etcétera Pero bueno Yo pasé mi duelo hoy En dos o tres meses El duelo normal De llorar y llorar y llorar Y preguntarte Por qué a ti Pero yo Sin que en aquel momento Dije Pues si alguna vez me pasa a mí Pues también quiero ser Igual de honesta Y de maravillosa ¿No? Que este chico ha sido conmigo O sea, decirlo Porque a ver Lo que duele O lo que a mí realmente me duele Es cuando yo no me entero de nada Y todo el mundo lo sabe Y no yo Lo que me duele es que me mientan Lo que me duele es que no me den información Para que yo sea libre Para tomar mis decisiones ¿No? Eso es lo que realmente nos duele La traición ¿Vale? Pero cuando la otra persona es sincera contigo Pues qué le vamos a hacer ¿No? Y con el tiempo Años después A mí me tocó también Decirle a A otro compañero Mirarle a los ojos Y decirle Ya no te quiero ¿No? Con todo el cariño del mundo Con todo el respeto Con todo el amor Porque no quería una guerra ¿No? Y porque Bueno Porque acabar mal algo Que es tan bonito Quiero decir Que el amor Es algo Realmente hermoso ¿No? Y por qué acabarlo ¿No? Viendo La guerra de los Rose Que es una película No sé si lo habréis visto Es una película de los años 90 Que sale Michael Douglas Así casi la interna Y que llevan un poco A la parodia total Esa guerra Que se produce Cuando nos separamos ¿No? Divide la casa a la mitad Los dos con bazocas O sea Una cosa muy desperpéntica Está muy graciosa Porque es una película De humor Pero Ahí fue cuando yo me empecé A plantear este tema ¿No? ¿Por qué las separaciones Tienen que ser una guerra? ¿Por qué tiene que haber Tanto dolor? Y sobre todo ¿Por qué consideramos Un fracaso separarnos? Yo creo que el fracaso Está más bien en estar Con alguien que no nos quiere ¿No? Y esta es la clave O sea Para mí esta es la clave Cuando el amor No es correspondido Pues hay que dejarlo ¿No? Hay que O bien Que la persona Que no te quiere Dile paso O bien que lo des tú ¿Cuál es el problema? Bueno Pues el problema es ese Que cultural y socialmente Parece como Que es un fracaso Terminar una relación Estar sola También parece Un fracaso Y sin embargo Bueno Lo cierto es que Nos pasamos meses y años En relaciones De mucho dolor ¿No? Bien porque no nos quieren Como nos gustaría Bien porque nos quieren mal ¿No? Porque este es otro tema Hablamos de querernos mucho Pero ¿Qué pasa con la calidad De las emociones Y de los sentimientos Y de las relaciones? ¿No? Yo creo que Es un tema Bueno Es político Y hay que hablarlo Y hay que visibilizarlo Y hay que planteárselo Individual y colectivamente Yo Estos días Por ejemplo Todavía no he escrito nada Pero estoy pensando mucho En este tema ¿Por qué La gente sigue contigo Aunque no te quiera? Es decir ¿Por qué hay relaciones En las que Una de las dos personas No quiere a la otra Y la trata fatal? ¿Vale? Porque si sabemos ¿Por qué Nosotras y nosotros Agotamos en relaciones Que no nos quieren? Lo hacemos Porque nos autoengañamos Pensando Que en algún momento Él cambiará Y se dará cuenta Que soy una tía Súper especial Y maravillosa Y me merezco Todo el amor del mundo Esto es porque Los cuentos Disney Están basados En la idea Del milagro romántico ¿Vale? El milagro romántico Se produce Cuando él Se da realmente cuenta De que ha sido un estúpido De que te ha tratado muy mal Y de que ahora sí Te quiere Porque eres única Entre las únicas Es una trampa Para nosotras Va dirigida directa Nuestro ego Esta idea De que tú No eres como las demás Tú eres especial Mi pregunta es ¿Cómo son las demás? O sea Si yo soy una tía Estupenda y maravillosa ¿Cómo son las demás? Y entonces La respuesta es esta Son todas unas zorras Son todas unas puntas Son todas unas malvadas Son unas interesadas Aprovechadas Mentirosas Ambiciosas Manipuladoras Locas Salvajes Irracionales Esa es la idea Que se tiene En el patriarcado De cómo somos Todas las mujeres En cambio Cuando el príncipe azul Nos elige a nosotras Es porque nosotras No somos como las demás Somos mejores Entonces digo yo Bueno ¿Por qué no trabajamos esto? O sea ¿Cómo podemos hacer Para trabajar esto? O sea Yo no soy mejor Ni peor que nadie Soy igual que todas Mis hermanas Y mis compañeras ¿Vale? Y si tú me quieres Es porque soy única En el sentido de que No hay otra Como yo Y cada una de nosotras Somos así Y no hay por qué Situarnos en escala De valor Mejor o peor ¿No? El tema este De que hay mujeres buenas Como la Virgen María Y mi madre Y todas las demás Son malas Pues hay que acabar También con este tema ¿No? Entonces Cuando estamos en relaciones En las que no nos quieren bien Y no nos tratan bien El milagro romántico Es una de las cosas Que más nos sacan ¿Vale? Por ejemplo Un ejemplo muy claro Lo de Vincent Pretty Woman ¿No? No sé si has visto la película De Julia Roberts Y Richard Gere Como yo analizo la película Es la idea De Bueno Yo soy una mala mujer Pertenezco al estrato Más bajo de la sociedad Soy lo peor de lo peor Un hombre rico Blanco Heterosexual Guapo y poderoso Se fija en mí Yo no me lo merezco Pero él me hace una señora Él me enseña a caminar bien Juntando las piernas Me enseña a sentarme bien Me enseña a comer Como una señora Correctamente Me viste de señora No de puta ¿No? Y me convierte O sea Gracias a él Yo paso de patito feo A cisne O paso de puta A buena mujer Gracias a él Ella cambia Pero él No sé qué le pasa No me acuerdo muy bien Y se va Y ella Se sume en la tristeza Y en vez de decirle a su amiga Bueno A este que le den Vamos a hacernos otra A ver cómo podemos salir De esta vida que no nos gusta Ella Como celicienta Se queda esperando ¿No? Y entonces La imagen No sé si se acordáis De Richard Gere Llevando una musina blanca En vez de un caballo blanco Con un rabo de rosas En la típica escalera De edificio En Nueva York Del barrio popular Subiendo las escaleras Y diciendo Yo te he elegido aquí Te amo Y te mereces lo mejor ¿No? Y bueno Pues nosotras La mujer en general Vivimos con esa idea ¿Vale? De que él se dé cuenta ¿Eh? De cuánto le amamos Y sobre todo Lo que nos vende El amor romántico La cultura del amor romántico Tradicional Es que la perseverancia La paciencia La capacidad de esperar Tiene su recompensa Por eso las mujeres Son capaces de estar Pues como la vida De un miente Cien años Tumbadas Esperando a que una venda En la salve O Penélope Que esperó En la odisea A Ulises Durante 30 años Ulises Se lo pasa Estupendamente No sé si habéis leído La odisea Y la aliada Pero son construcciones En las que se ve Como los hombres Vienen sus aventuras Salgan a la humanidad Etcétera Y ellas esperan Esperan Y esperan Es nuestro papel ¿No? Y claro La espera Se construye con la esperanza Y la esperanza También se construye Mucho con el autongaño ¿No? Con este de que En algún momento Él cambiará ¿Vale? Esta es la base Del cuento De la belle y la bestia Él es un bestia Él es un tipo violento Me tiene aquí Encerrada en el castillo Pero en algún momento El hechizo se deshará Y él entonces Se convertirá En un príncipe azul Guapo y maravilloso Y me quiera para siempre ¿Vale? Es otro de los mitos Que nos tienen también Un poco ahí ¿No? Y bueno La realidad es que Nosotras no vamos a salvar a nadie Es decir El que es alcohólico Es alcohólico El que es ludópata Es ludópata Y el que es violento Es violenta Y cada cual se tiene que trabajar Sus asuntos Y pedir ayuda Si lo necesita Nosotras no vamos a salvar a nadie Ni vamos a ser la mamá de nadie ¿No? Y al revés también Es decir Los hombres no tienen por qué ser Los salvadores de las mujeres ¿No? Nosotras igual podríamos empezar A responsabilizarnos ¿No? De nuestra salud De nuestro bienestar De nuestra autonomía En estas condiciones Pues no sé Es un poco complicado ¿Verdad? Quererse Es un poco complicado Ser feliz ¿No? En el amor Porque nos pasamos Gran parte de nuestra vida Imaginando Soñando el amor Luego La decepción es constante Y continua ¿No? Por ejemplo A mí una de las cosas Que más me ha dolido Del amor romántico Es que no dura para siempre ¿No? Que no es eterno Vamos Y es muy difícil ¿Vale? Decir A ver Coral El amor no dura para siempre Tienes que vivir el presente Disfrutarlo mientras dure Como un bombón ¿No? Disfrutarlo mientras dure Y cuando se acaba Se acaba ¿Vale? Pero bueno La realidad es que a mí Me ha costado mucho ¿No? El despenderme de determinados mitos Que he interiorizado Bueno pues porque me he criado eso Viendo Pretty Woman, Gris, Beauty Dancing Y un montón de películas De los años 80 y 90 Y de series de televisión Y de telenovelas En las que bueno Yo he visto como las mujeres Exigen el amor O lo mendigan Y sobre todo he visto eso De lo que os estoy hablando La guerra ¿No? La guerra por dominar al otro La guerra por conseguir Que el otro sea Como tú quieres que sea Y la guerra de hombres y mujeres Que en realidad Es otro mito O sea la guerra de Entre hombres y mujeres No existe Lo que vivimos es una guerra Contra las mujeres ¿No? Es decir En España violan Cada ocho horas a una mujer En México Cada cuatro horas Una mujer es asesinada O sea las cifras son espantosas ¿Vale? Las estadísticas son Terribles O sea vivimos en un mundo Muy violento ¿No? Y bueno Lo más terrible Es que a nosotras Se nos culpabiliza De las agresiones Que sufrimos ¿No? O sea como vamos vestidas Cuando nos violan Que habíamos bebido Cuando nos violan Porque caminábamos Solas por la calle Cuando nos violan Y en el tema De la violencia De pareja Esto haría mucho peor ¿No? Por ejemplo Mucha gente piensa Que los asesinos De mujeres Están locos O tienen una enfermedad mental Y no es cierto Las estadísticas Nos dicen Que los enfermos mentales Son los que menos Ejercen la violencia Muchas veces Se culpabiliza A las mujeres Porque llevamos A los hombres Hasta el extremo Hasta el límite De sus emociones Y o sea Hablo sobre todo Del tratamiento De la prensa ¿No? En la prensa Por ejemplo Cuando hay un atentado Yihadista No se explican Los motivos Del yihadista Se explica Lo que ha ocurrido ¿No? Por ejemplo Tantos muertos Se maten todo en Barcelona Punto No se dice El yihadista Estaba emocionado Estaba enfadado Estaba triste O estaba de poco a saber Pero cuando Un hombre mata a una mujer La prensa machista Nos explica por qué Y claro A ver No hay ninguna justificación Para matar a nadie Por ejemplo Los celos No son motivo Para asesinar a alguien Porque entonces La raza humana Se hubiera extendido ya Todos tenemos celos ¿No? En algún momento De nuestras vidas Los celos No son motivo Para matar a nadie ¿No? Tampoco por ejemplo Que una mujer Decida divorciarse De ti Es un motivo Para matarla ¿No? Ni la tristeza Tampoco es un motivo Para matar a una mujer ¿No? Entonces ¿Por qué siempre Se nos culpabiliza De las agresiones Que sufrimos? ¿No? Muchas veces Me dicen Es que no has elegido Un buen compañero Bueno Voy a saber yo Que este tío Me iba a matar Sobre todo Porque Bueno Con lo que he dicho antes ¿No? En el proceso de cortejo Todos nos mostramos Con nuestra mejor cara Nadie pone Hola soy mal o no soy Un maltratador Hola soy Margarita Y soy una envidiosa Mentirosa Psicópata Convulsiva ¿Me explico? Nadie Le dice a la otra persona Oye Si sigues conmigo No te va a pasar esto ¿No? Es decir Nosotras nos enamoramos De las personas Y Bueno Lo que mata Es el machismo Y eso a la prensa Por ejemplo En términos generales Les cuesta mucho ¿No? Entender Que lo que mata Es el machismo No los telos Ni la tristeza Ni nada parecido Tenemos que contar Mucho ¿No? En torno A estos temas Porque Bueno Porque nos están matando Y porque además Asumimos como una prueba de amor Cuando un hombre es violento ¿No? Con nosotras O consigo mismo Incluso Esto viene del romanticismo ¿No? En el romanticismo Los hombres Cuando no eran correspondidos Sufrían tal tormento Que Bueno Primero escribían unos poemas Así maravillosos Y tal Tremendos y trágicos Y luego Se suicidaban Que es otro acto Violento contra uno mismo Pero también contra la persona A la que está escrupando ¿No? O sea, me mato Porque ella no me ama Muy injusto ¿No? Muy injusto Y muy violento Entonces La clave de todo esto Es ponerse a pensar Cómo podemos construir Relaciones Que no estén basadas En la violencia ¿No? Porque yo Por ejemplo De pequeñita Me acuerdo de estas películas En blanco y negro De galanes Guapísimos Y tías histéricas Chillando como O sea Chillando Y gritando Y llorando Y no sé qué Y recuerdo que ellos Les pegaban un bofetón a ellas Y se quedaban súper calmaditas ¿No? Y recuerdo incluso Que mi abuelo decía ¿Ves? Así es como se tiene que manejar una mujer ¿Vale? Está en la cultura Amorosa La idea de que Las mujeres cuando nos ponemos tontas Igual nos viene bien un bofetón Un vaca en manos ¿No? Toda esta idea de la violencia Pasional además se mitifica O sea Como digo ¿No? La idea de que suicidarse Es un acto romántico Matar a otra persona Es un acto de amor ¿No? El tema de la mate Porque era mía Nos cuesta mucho Concebir el amor Como una relación Entre dos personas adultas Al mismo nivel En horizontal ¿No? Por eso Bueno Pues muchas veces eso Adoptamos todos los principios Y valores de la cultura Sadomasoquista ¿No? De la cultura Que valora el sufrimiento Por encima de todo ¿No? Si os fijáis No sé Hay muy pocas escalaciones Que hablen de amor De amor feliz De que bien estoy Cuanto te quiero Cuanto me quiere Que felices somos También es verdad Que a nivel narrativo No funciona mucho O sea Si los Capuleto y los Montes Que se hubieran reunido Todos los domingos Para comer paella Y los hijos Julieta y Romeo Se hubieran querido casar Por ningún problema Se organiza la boda Y a pasarlo bien ¿No? Y nadie recordaría A Romeo y Julieta ¿Vale? Romeo y Julieta Es una historia Mundialmente famosa Porque Es una tragedia Con seis muertos Mucho dolor Es una tragedia horrible ¿No? Y a eso Lo llamamos amor Romeo y Julieta Tiene muchísimas versiones En nuestra Esta cultura De cine Y de las novelas Etcétera ¿No? Casi todas las historias Se parecen mucho A Romeo y Julieta Dos personas Que quieren estar juntas Y no pueden Por una serie de obstáculos ¿No? Y el final feliz Es que Se juntan Y comen Perdices Y son felices Ahora bien La pregunta que yo lanzo es ¿Por qué no hay Ninguna historia Que nos hable De qué pasa después Del día de la boda? Todas las historias Acaban con el día de la boda Que es el día más feliz En la vida de una mujer Que por fin Ha cazado un hombre ¿No? Pero luego No nos dicen Por ejemplo Cómo está Blancanieves Diez años después Y esto tiene Unas implicaciones Muy fuertes No hay una Fotógrafa canadiense Que Bueno Sí que hizo unas composiciones Que circulan mucho Por internet No sé si lo habéis visto En el que se ve Por ejemplo A Blancanieves Con el príncipe azul El príncipe azul Está sentado en una silla Viendo el partido Con unas patatitas Una birra Con los pies Puestos encima De una mesita Hay un bebé en el suelo Otro bebé por ahí Y Blancanieves Con dos géneros En los brazos Mirando directamente A la cámara En un primer plano Y diciendo Esto no era lo que Me habían contado a mí ¿Vale? Y esta es la clave O sea ¿Por qué no nos cuentan Qué es la pareja? Cómo vive una pareja? Cómo Cuáles son los problemas A los que se enfrenta Una pareja, ¿no? A mí por ejemplo Me llama mucho la atención En las bodas Cuando las mujeres Que llevan 60 años Casados lloran de felicidad ¿No? Porque es como Ay, qué bonito es el amor Muchas veces Yo la pregunto Si tú sabes Lo que es la pareja ¿Por qué te emocionas tanto? Y dice Bueno, porque tienen La oportunidad De ser felices Otra cosa Si ellos quieren ser felices O no Y de alguna manera Muchas mujeres Piensan que es que Ellas no han tenido suerte Y claro No que es la dimensión Política Y social De lo que es el amor Que en realidad Bueno Pues es una forma De amar Basar en la desigualdad El machismo La violencia El interés ¿No? Y Bueno La ideología Que subyace el amor Que es totalmente Capitalista Y patriarcal El tema es Cómo podemos destruir O cambiar La ideología Machista Y cómo podemos Transformar el amor ¿No? Y ese es el gran reto Yo no he encontrado Ninguna fórmula mágica Para ser feliz En el amor Pero sí que Sí que lo que he encontrado Es que Es posible juntarse Para construir Colectivamente Una ética del amor La ética del amor Sería aquella Ética En la que Cuando amamos a una persona Nos portamos bien con ella Es muy difícil ¿Verdad? O sea En realidad es algo muy simple Pero es muy complejo ¿No? ¿Por qué? Porque Bueno Todos hemos hecho daño También alguna vez En nuestras vidas ¿No? Aunque yo por ejemplo En el Facebook Siempre veo Que solo hablan Las personas víctimas Es decir Las que han sufrido El dolor De Pues del maltrato El abandono Etcétera Yo digo Bueno ¿Dónde están Todas esas personas Que se han portado mal Con sus parejas Alguna vez? Nadie dice ¿No? Nadie Públicamente expone Oye Pues me he portado muy mal Con mi ex novio ¿No? Por ejemplo No fui sincera con él O le puse los cuernos Durante seis meses Y él nunca supo nada Es decir Nos faltan toneladas Y toneladas de autocrítica Y la autocrítica Claro Feminista Y amorosa ¿No? Es la metodología Un poco Con la que yo trabajo ¿No? Pasándome La idea De que como A la otra persona No la puedes cambiar Pues por lo menos Poder cambiarte tú Y trabajarte tú Las cosas Que crees que te puedes trabajar Por ejemplo Los celos El egoísmo La tendencia a las amenazas El chantaje La culpabilización El victimismo Y también el ensañamiento Etcétera ¿No? Claro Nos cuesta mucho Identificar Las situaciones En las que no se están Portando bien con nosotras O nosotras No nos estamos portando bien Con otra persona Porque nos han dicho Que eso es el amor Pelearse Llorar Discutir Y luego El polvo de la reconciliación Que es maravilloso Y absoluto ¿No? Y hay mucha gente Que vive en esta dinámica ¿No? Del enfado Bronca Reconciliación Enfado Bronca Reconciliación Y nos creemos Que así es el amor Entonces claro Repetimos los patrones ¿No? Que vemos en las películas Y que hemos visto En nuestras propias casas ¿No? Porque es en la casa Donde tenemos La primera figura De referencia De lo que es la feminidad Y la masculinidad Y de lo que es el amor Entonces A ver Pues resulta bien difícil De construirlo ¿No? Yo creo que por ejemplo La solución no es montar Nuevas religiones del amor Y seguir los pasos Uno a uno ¿No? Que yo creo que es un poco Lo que está pasando ahora Con las relaciones abiertas Y la poliamoría ¿No? Que mucha gente Ha asimilado Que la poliamoría Es transgresora Es subversiva Y la monogamia Es retrógrada Y conservadora Y machista ¿No? En realidad Yo creo que se trata Un poco De que cada cual Elija El modelo Que más le guste ¿No? O la forma Que más le guste De relacionarse Además A lo largo de la vida Pues cambiamos mucho Quiero decir Cuando somos adolescentes Nos amamos igual Que cuando somos adultas Y a lo largo de la vida Hay muchas etapas Y vamos cambiando ¿No? Nuestra forma de creernos Y de querer a los demás Y de relacionarnos Entonces Bueno Pues por eso Siempre digo que es mejor Ni etiquetarse Ni encajonarse Ni de repente Ponernos a seguir Una moda Que nos asegura Como ahora La poliamoría Que vamos a ser muy felices Que vamos a poder romper Con todo el patriarcado ¿No? ¿Por qué lo digo? Pues porque Si con una sola pareja No sabes tratarla bien ¿Qué vas a hacer Con cuatro parejas? ¿No? Si por ejemplo Tienes problemas De comunicación Con una pareja Y no trabajas eso ¿Cómo vas a relacionarte Con cuatro parejas? ¿No? Es decir Utopías amorosas Hay muchas Y a mí me parece bonito Que construyamos Utopías amorosas Para intentar Quedernos mejor Y para intentar Disfrutar más del amor Pero bueno Yo creo que es importante No caer En religiones del amor Que te digan Cómo tiene que ser el amor Porque lo que Pues a lo mejor Le vale a ella Pues no me vale a mí O lo que Le vale a una persona En el inicio de su vida No le vale al final ¿No? Nos dicen mucho Que hay que evitar el aper Y que Lo que ocurre Es que nos aferramos A la gente A la que queremos Y no la dejamos ir ¿No? Esto tiene que ver mucho Con la dimensión Capitalista Del amor romántico Es decir Con la idea De que cuando tú Amas a alguien Te pertenece Y tú le perteneces ¿No? Es muy difícil Desmontar esto Porque luego Hay mucha gente Que en terapia Dice Jo Es que me perdí a mí misma Dejé de ser yo misma Dejé de luchar Dejé de luchar por mis sueños Y mis proyectos Y me entregué totalmente A la otra persona ¿No? Y claro Hay una gente Pues que Que ha perdido Toda su vida Y toda su Bueno Su identidad ¿No? Y el reto entonces Sería ¿Cómo podemos querernos Sin perder nuestra identidad? ¿No? A mí me llama Mucha atención Por ejemplo Que si tú le gustas A una persona Y empezáis a salir ¿Por qué De repente Dejas de ser Como tú eres Que es Como le gustabas Tú a esa persona ¿No? Sobre todo Nos pasa a las mujeres Que tendemos un poco A pensar ¿Qué es lo que quiere él? Y como ¿Cuál es la manera De que él me quiera más? ¿Cómo me puedo adaptar A esa idea? ¿No? Y Y esto Yo lo veo Como una estafa Porque a mí Me pasó También con una pareja ¿No? Que Me enamoré Una vez De un chico Muy alegre Y muy divertido Y Con su inseguridad Pues como que Dejó de ser Como él era ¿No? Y Pasó a ser Una persona Como muy atormentada Por el tema Del amor ¿No? De cómo iba Nuestra relación Y Yo me sentí Como muy estafada Porque Conocí a un tío Lleno de vida Y de alegría Y ahora resulta Que Pues estoy con alguien Que le gusta mucho El drama ¿No? Que es otro tema También Como no gusta el drama Y como no gusta llorar Y como Mi madre por ejemplo Me decía Que yo era muy De encerrarme en el cuarto A cantar canciones De pimpinela En plan De cantar así Y tal Pelearme A sola ¿No? Con el labar y el qué Yo también Yo también Siempre construí historias De mucho dolor ¿No? De traiciones Mentiras Engaños Etcétera Y Bueno Pues todo esto Realmente me lo cuestiono A mí misma Y luego lo cuestiono A nivel social ¿No? Cómo podemos construir Una forma de querernos Que 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 no pase por Sufrir Y pasarlo mal ¿Eh? Y cómo podemos Trabajar para Bueno Para hacernos la vida más bonita Los unos a las otras ¿No? Y las otras a las unas Y así Yo por ejemplo El trabajo de autocrítica Amorosa que hago No Lo que intento Es no fustigarme Y torturarme Y no interiorizar La guerra contra las mujeres En mí ¿No? Para que yo también Me machaque a mí misma Porque no soy perfecta O porque no cumplo Con todos los cánones De la feminidad O del amor romántico Lo que hago Es un poco Intentar entender Por qué siento Las cosas que siento Entendiendo que Formo parte De la cultura Amorosa ¿No? Muchas veces Por ejemplo Nos da vergüenza Admitir que hemos estado En relaciones de maltrato Porque pensamos Que va a pensar La otra persona de mí Que vergüenza y tal Claro Cuando esto lo pones en común Y ves que somos muchos Y muchas Los que hemos vivido ¿No? Situaciones Dolorosas O terribles O hemos sufrido por amor Pues como que se hace Mucho más llevadero El entender Que es un fenómeno colectivo Que nos pasa a todos Y a todas Que las relaciones Que estamos construyendo Son muy dolorosas Así muy difíciles ¿No? Y vuelvo a esa pregunta Que yo me hacía Porque Bueno Me lo planteaba Una chica En el laboratorio ¿No? No entiendo Por qué este tío Si no me quiere Estar conmigo Y bueno Y bueno La mayor parte De nosotras Le dijimos Bueno Él no importa Eres tú La que tienes que pensar Que haces tú ahí ¿No? Para poder trabajar tú Desde ahí ¿Por qué estás con una persona Que no te quiere? Que también es una pregunta Muy dolorosa ¿No? Y que todas y todos Hemos estado ahí En alguna En alguna ocasión ¿No? Yo creo que tiene que ver Con que Nos cuesta mucho romper O sea Hay gente por ejemplo Que está Polé Tres meses de amor total Y luego Es capaz de estar Un año y medio O dos Fatal ¿Por qué? Pues por lo que comentaba Un poco al principio No nos enseñan a despedirnos No nos enseñan a decir adiós Con cariño Respeto Y con amor No nos enseñan a cuidarnos Y para mí Esto es lo más importante Del amor El tema del cuido ¿No? Las mujeres somos educadas Para que siempre Estemos pendientes De los demás Y cuidemos a los demás Y cubramos las necesidades De toda la familia ¿No? Por eso estamos siempre pendientes De los animal domésticos Los enfermos Los ancianos Los niños Las niñas El marido Etcétera Y a nosotras No nos cuidamos Y por eso El feminismo Trabaja mucho El tema del autocuido Tenemos que cuidarnos A nosotras mismas Tenemos que querernos Bien Tenemos que tratarnos bien El tema de la autoestima Creo que es clave ¿No? Yo no lo trabajo Desde este punto de vista Individualista Egoísta De los demás Son lo peor Y tú eres la mejor Muchas veces Los psicólogos Y las psicólogas Tratan de subir la autoestima De sus pacientes Pero yo creo que es una técnica Como que aísla mucho ¿No? Yo creo que hay que trabajar La autoestima Desde el punto de vista De cómo puedo hacer Para tratarme bien Y quererme bien Y también para tratar bien Y querer bien a los demás Que es un punto muy importante Sin descuidarme a mí misma Claro Los hombres ahí tienen un reto Increíble ¿No? El tema de también Aprender a cuidarse a sí mismos El tema de valorarse a sí mismos El tema por ejemplo De liberarse de la tiranía De la masculinidad ¿No? Porque nosotras Bueno Nacemos mujeres Y somos siempre mujeres Pero los hombres Tienen que estar constantemente Demostrando su hombría Demostrando su virilidad Y Las herramientas que les dan A los chicos Mayormente es La violencia Pensar en un héroe De la masculinidad O sea Un héroe masculino Que no Utilice la violencia Para conseguir lo que quiere Es que incluso En las películas de acción Los buenos Utilizan también La violencia Para conseguir lo que quieren ¿No? Así es como Digamos Todos los personajes De todas las películas Y nuestras producciones culturales Resuelven sus problemas Con violencia Incluso conquistan a las mujeres Con violencia Las rescatan De su encierro Con violencia Entonces ¿Cómo podemos hacer Para que los niños varones Tengan herramientas Para resolver Esos problemas Con el diálogo La comunicación La empatía La solidaridad El cariño Es bien complicado ¿No? En este sentido Yo pienso que tenemos Que hacer una revolución Cultural De arriba a bajo Porque si os fijáis No sirve de mucho Que haya leyes Por ejemplo Aquí en el primer mundo Hay leyes que Tratan de garantizar La igualdad jurídica Legal Económica De las mujeres Es decir En eso Tenemos legislación Que va poquito a poco Avanzando Pero de que sirve Que nos garanticen Política Y legalmente La igualdad Si luego En el campo emocional No podemos aplicarlo ¿No? El tema emocional Se construye Desde la cultura Por esto digo Que es importantísima Una revolución cultural Desde los periodistas Y las periodistas ¿No? Comunicadoras En general A todos los productores culturales Los que ponen la plata Para sacar películas Los que ponen la plata Para sacar libros Etcétera Y también Los creadores y creadoras Lionistas Escritores Escrituras O sea Toda la gente Que se dedica A la cultura Tiene que tener en cuenta La dimensión social Y política De su trabajo La responsabilidad ¿Vale? En la perpetuación Del patriarcado O en la construcción De nuevas historias De nuevos relatos De nuevos héroes Sino las heroínas De otras tramas Y también otros finales felices ¿No? Yo ahora me estoy dando cuenta Mucho pues con He tenido un bebé Hace un año y pico Y cuando empiezo a contar Un cuento Me empiezo a volver loca Porque empiezo No, no No El príncipe no Y la princesa No La princesa entonces Iba en el caballo ¿Vale? Y tengo que inventar Sobre la marcha ¿No? Y de repente digo Guau Necesito material O sea Necesito que me cuenten Los cuentos de otra manera Porque es que así ¿No? Yo no quiero que mi bebé Construya su identidad masculina Por ejemplo En el rechazo a las niñas ¿No? Porque si os fijáis El insulto más grave Que hay para un niño En la de Castola En el colegio Es ese Es de Neña De Naza ¿Vale? Y Elizabeth Batinter Que es una autora Que analizó en su libro La construcción social y cultural De la masculinidad Lo dice ¿No? Dice Que los hombres construyen su identidad En torno a El rechazo de El marica El maricón ¿No? El homosexual El rechazo a las niñas Y el rechazo a los bebés O sea Un niño siempre Tiene que intentar parecer mayor No parecer gay Y no parecer niña ¿No? Y debe ser La verdad Muy difícil Y agotador Construir así tu identidad ¿No? Como niño ¿No? Estar constantemente Demostrando a los demás Que no eres blando Que no eres débil Que no eres vulnerable Que no eres frágil Realmente El grado de mutilación emocional Al que sometemos a los niños Es espantoso Es espantoso ¿No? La idea es que los niños No pueden tener miedo ¿No? Que siempre se les empuja ¿No? Incluso físicamente ¿No? Cuando los niños no se atreven Se les dice Pues venga Tienes que intentarlo ¿No? Y a las niñas en cambio Se las ayuda Imaginaros Para cruzar un río ¿No? Al niño siempre se le empuja Que sea valiente Y a que supere sus miedos Y es cierto que cuando lo consiguen Se les sube la autoestima Y dice ¡Wow! Yo puedo cruzar el río ¿No? En cambio a las niñas Para que no se manchen el vestido Se les cruza el río Para que toda la vida Necesiten un papá O un maridito Que la saque de los problemas Y la ayude ¿No? Es realmente perversa Esta forma de educar ¿No? Simón de Pucuar hablaba De por ejemplo Lo que es Para un niño Subirse a un árbol Y dominar Desde la altura El mundo Así Dominan los hombres poderosos ¿No? Y a las niñas No se las deja subir A los árboles Porque se manchan Porque son torpes ¿No? Porque son Entonces todas estas ideas generales Que tenemos En torno a cómo son las niñas Y cómo son los niños Se perpetúa De una manera Impresionante ¿No? El coste además De desobedecer Estas normas Es terrible ¿No? Las niñas Por ejemplo Que les gustan los deportes Son machunas O macho ¿No? Se las condena Como Bueno Mujeres masculinas ¿Vale? Porque no se entiende Que una mujer Pueda ser valiente O pueda ganar Una carrera De atletismo ¿No? Cualquier atributo positivo Se considera que es masculino ¿Vale? Y cualquier atributo femenino Se considera negativo ¿No? Entonces por eso Los hombres afeminados O las mujeres masculinas Sufren tanto ¿No? El coste de desobedecer El patriarcado Es fortísimo Afortunadamente Yo creo que No sé Yo soy bastante optimista Y lo que veo Es que cada vez más Los hombres y las mujeres Estamos desobedeciendo Sus roles Esos estereotipos Esos mandatos De género Que nos dicen Cómo tenemos que ser Cómo tenemos que sentir Y cómo nos tenemos que relacionar Sexual y afectivamente Con los demás ¿No? En ese sentido Yo creo que hay que apostar A la desobediencia A la desobediencia Y a visibilizar Toda la diversidad ¿No? Porque los medios Y la cultura Lo que nos hacen ver Es que el hombre y la mujer Son dos extremos Completamente diferentes Y opuestos Sin embargo Hay una gama inmensa De colores En el arco iris ¿No? De masculinidad De feminidad Hay muchas formas De ser hombre Hay muchas formas De ser mujer Y también hay muchas formas De quererse Que no pasan Por la pareja heterosexual Y el modelo Que nos ha vendido El romanticismo patriarcal ¿No? Por ejemplo Hablo de las familias Compuestas por tres adultos Una mujer es un hombre Un hombre es una mujer Lo que sea ¿No? Yo he conocido Algunas de esas familias Y bueno Cuando te cuentan El jaleo Que supone ¿No? Ya solo empezando Por la Ecastola ¿No? Cuando la profesora Dice Diga a tu madre Que venga a hablar conmigo Y dice ¿Cuál de mis mamás? O diga a tu madre Que rellene este ¿No? Y siempre Los formularios Son para papá Y mamá ¿No? Cuando no hay papá Es un jaleo Cuando hay dos papás Otro jaleo ¿Vale? Realmente ir en contra De estas normas Pues nos sale muy caro ¿No? Digamos que Bueno pues por ejemplo Las mujeres Adulteras En el tercer mundo En algunos países Son encarceladas Cutiladas Torturadas Y asesinadas Por ser adulteras Y bueno pues esto Evidentemente Es algo espantoso ¿No? El que Las mujeres Que no siguen Las normas Del amor Se vean condenadas De esta manera ¿No? Hay otras formas Más suaves Por ejemplo Una alumna mía Contaba que Que su madre Le decía Pero hija ¿Tú por qué te quieres divorciar Si tu marido No te pega? Y le decía Ahora hay mamá Porque Que no es la única razón Por la que uno se divorcia ¿No? O sea También hay otras cuestiones Como que el amor se agota Como que la convivencia es muy dura Como que estoy harta De ser la criada ¿No? De la criada De mi marido Etcétera Y Bueno pues en este sentido Ahí hay una doble moral La verdad Muy Muy terrible Basada en Como tiene que ser el amor Para los hombres Y como tiene que ser Para las mujeres ¿No? Y bueno pues Yo quiero terminar lanzando Como un mensaje optimista Y de esperanza Porque creo que cada vez Hay más gente Que está queriendo hablar de esto ¿No? Pensarlo Repensarlo Desaprenderlo De construirlo Y volverlo a inventar Y en ese sentido Pues creo que cada vez Se está viendo más El espacio Para que podamos charlar De estas cosas Para que podamos Cada cual Bueno pues Pensarlo Y trabajarlo Individual Y colectivamente Creo que Bueno El feminismo Está también Como trabajando Mucho estos temas ¿No? El tema de Cómo podemos Querernos mejor Cómo podemos Disfrutar más del amor Cómo podemos Construir relaciones Igualitarias Y bonitas Y bueno Pese a que a veces Los datos Y las estadísticas Nos dan Bueno Nos ofrecen Una realidad espantosa Yo sí que creo Que cada vez Somos más ¿No? Los que estamos Con ganas De disfrutar Más del amor ¿No? Y pese a lo difícil Pues yo creo Que sí que Sí que se puede Sí que son Muchos siglos De patriarcado Pero también Hay muchas formas ¿No? De trabajar El tema De las emociones Y los sentimientos Necesariamente No hay por qué Hacerlo mal ¿No? Muchas veces Mis alumnas Me dicen Es que tenemos Que aprender A golpes ¿No? Qué terrible Yo digo Bueno Pues vamos a poner De moda Aprender desde el placer ¿No? Porque realmente Aprender es un placer Y lo único Que tenemos que hacer Es construir Las herramientas Para poder Gestionar Nuestras emociones Para poder hablar De ello Para poder compartirlo Y para poder De repente Incluso con tu propia pareja Construir Estructuras Que no sean Bueno Las tradicionales Y las patriarcales En ese sentido Pues nada Pues quería lanzar ahí Un mensaje Optimista Y agradeceros A todas Y a todos El interés Con el que me habéis Escuchado Y también abrir Un poco El debate Para si queréis Hacer preguntas O plantear cuestiones Que no he tratado En la conferencia Pues os agradeceré Mucho la participación Y pues nada Es que ricasco Aplausos 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 Aplausos